Quiero destacar además que en la puesta de circulación de la revista Turismo Dominicano de la Asociación de Prensa Turística pues se produjo una llamada que fue la llamada del presidente Luis Abinader quien llamó al presidente nuestro, José María Reyes, felicitándole por el lanzamiento de la revista y la verdad que esas cosas nunca para nosotros nos llaman la atención porque nunca se habían producido es decir que estamos viendo el cambio con el acercamiento de la presidencia, los ministros también con todas las instituciones, sobre todo con las instituciones turísticas también Luis José Chávez estuvo ahí compartiendo con nosotros, Luis Felipe Aquino y diferentes miembros de instituciones importantes en el área del turismo agradecer a Luis José Chávez siempre la amabilidad, el cariño para con nosotros para con la filial de Santiago Bueno pues continuamos nosotros con el desarrollo de nuestro programa y esta vez estaremos hablando de Cabarete Cabarete se ha constituido uno de los lugares más importantes de playa y sobre todo la conservación del medio ambiente recuerden que Cabarete pues ha sido famoso por los diferentes deportes acuáticos por ejemplo como el surf, el surfing y diferentes importantes personalidades de esta área que vienen a jugar y a competir en las aguas de Cabarete pero esta vez se está anunciando un festival, el festival holístico de Cabarete que se llevará a cabo del 25 al 27 de junio aquí en este festival que se va a desarrollar desde el viernes hasta el domingo pues se llevará a cabo diferentes charlas, congresos sobre todo pues van a estar muchísimas personas del sector del medio ambiente donde lo que se pretende con esto es seguir cuidando el medio ambiente seguir cuidando a Cabarete que ya se está convirtiendo en una de las zonas más cuidadas en la protección del medio ambiente a esto nosotros queremos agradecer a la señora Grullón Inés Grullón que hizo un acercamiento con la asociación de prensa turística con Adombre Tur para invitarnos sobre todo para que podamos compartir las diferentes informaciones acerca de este importante evento que se llevará a cabo del 25 al 27 de junio ustedes saben que todo lo que es el festival holístico tiene que ver con el cuidado del medio ambiente cuando usted quiere cuidar la vegetación, cuidar los animales entonces ellos están inmersos en tratar de fomentar esto en toda esa parte de la zona norte de la República Dominicana y es muy importante para nosotros sobre todo porque ustedes saben que el cuidado de las playas, de los ríos eso tiene que ver mucho con que pueda perdurar el turismo en esas áreas y que la gente ya está buscando tranquilidad hoteles, muchos de los hoteles pues se han unido porque hay hoteles que se dedican solo a la vitalidad, a la salud al reencuentro con usted mismo y entonces estos hoteles se han involucrado con este tipo de evento así es que tendremos más informaciones del 25 al 27 en Cabarete todo lo que se llevará a cabo este festival holístico Cabarete pues a mí me fascina ustedes saben que ahí tenemos las mejores playas cuando me preguntan y hablamos de Cabarete qué podemos encontrar, qué podemos hacer yo digo bueno, para mí es uno de los lugares más espectaculares más especiales sobre todo porque tú tienes la facilidad de poder caminar en las playas los restaurantes y los hotelitos pequeños que están alrededor de la playa eso para mí me recuerda mucho cuando tú vas a Cancún ese tipo de playa donde ahí se hacen los eventos donde hay una persona tocando guitarra donde están los ese que realmente se vive una vida un ambiente diferente en la playa Cabarete así es que si no la conoce le invito a conocer Cabarete donde también se han firmado importantes películas donde actores, actrices pues llegan así de pronto a pasarse un fin de semana en esta importante ciudad de la zona norte así que gracias a Inés por compartir con nosotros estas informaciones del nuevo o el próximo festival holístico en esta importante ciudad ¡Suscríbete al canal!